Vamos a hablar como lo denomina así la portavoz de H.B.D.U. del Bichito. En el mes de noviembre pudimos conocer la campaña de comunicación municipal que se llama Goas en Donostia. Y bueno, en general, las campañas de comunicación desde las instituciones sirven para sensibilizar a la ciudadanía sobre determinados aspectos o problemáticas, como por ejemplo las campañas que se hacen desde el Ayuntamiento contra la violencia machista, campaña que se ha hecho desde el Ayuntamiento sobre seguridad en la vía pública. Otras campañas sirven para aportar una información útil y directamente utilizable por la ciudadanía, como por ejemplo campañas de la Diputación sobre el uso de servicios sociales, campañas sobre la programación de fiestas, de eventos del Día de Busquera, campañas desde el Ayuntamiento, concretamente desde el Medio Ambiente, sobre el uso de pañales reutilizables. Sin embargo, la campaña Goas en Donostia, que finalizó hace pocos días, el 18 de diciembre, no aportó ni datos útiles y directamente utilizables por la ciudadanía, ni información para sensibilizar a los y las donostiaras sobre determinadas problemáticas. En comisión, el concejal delegado de Hacienda explicó que la campaña tuvo una duración de poco más de mes y medio, que costó un poco más de 133.000 euros y que los objetivos fueron, uno, dar a conocer la gestión del Ayuntamiento y sus principales proyectos, dos, hacer públicos los proyectos que se están llevando a cabo en la ciudad, lo que es un poco decir lo mismo que el punto uno, pero de otra forma, y tres, compartir los distintos valores que tiene la ciudad. Vale, pues analizando un poco lo que se ha producido y lo que hay en Internet y en la calle, comentar que existen, por ejemplo, siete videos publicados en el marco de esa campaña, uno de presentación de la campaña, normal, tres sobre el Día de Busquera, uno sobre la maratón y dos sobre obras concretas. Entonces, consideramos que es una información que la ciudadanía ha podido conocer con mucho más detalle y conocer de sobra por los canales habituales de toda la vida que tiene el Ayuntamiento y el Gobierno en concreto, bueno, las ruedas de prensa que hace, las notas de prensa, la información en la web y todo lo que sale en los medios de comunicación. Quiero decir con esto que, por ejemplo, lo que se puede sacar de información sobre el maratón o una de esas dos obras que se ha hecho un vídeo, pues la información es mucho más importante con un artículo de prensa, por ejemplo, o con una rueda de prensa. O sea, lo que se viene haciendo siempre. Entonces, tenemos muchas dudas sobre el valor añadido de esa campaña, sobre esos aspectos. En las redes sociales, concretamente, para centrarnos en ese canal, la campaña se resume básicamente en añadir el hashtag Egoes en Donostia en comunicaciones que, de no haberse hecho la campaña, se harían de todas formas. Ahí también vemos poco valor añadido. En definitiva, nos parece inadecuado gastar más de 133.000 euros de dinero público, que es dinero de todos y todas, para realizar una campaña que tiene a nuestros ojos demasiado poco valor añadido a la ciudadanía, ya que no aporta, y repito, no aporta datos concretos, prácticos y directamente utilizables por la ciudadanía, y tampoco sensibiliza sobre una problemática importante dada. Y por eso pedimos en esa moción de control que, bueno, que básicamente nos invitamos al gobierno a no realizar otras campañas de este tipo y a que todas las campañas que se produzcan tengan o un objetivo de aportar datos directamente utilizables y prácticos para la ciudadanía o sensibilización sobre una problemática dada, como puede ser la violencia machista o lo que se viene haciendo hasta ahora. Muchas gracias. Gracias. Gracias.